¿Ese quién es? Este es Mocos ¡Mocos! ¡Hola Mocos! ¡Uy! ¿Y este? Oso ¡Hola oso! ¿Y esta? Esta es osa ¡Lunares! ¡Está de un pipo! ¡Ay! ¡Osa! ¡Osa bonita! ¡Osa bonita! ¿Y la lunares? ¿Dónde está? ¡Oye las patitas! ¡Oye la bonita! ¡Una preciosa! ¡Mira! ¡Mira el lunares! ¡El cuco! ¡El ladrón! ¡El cuco! ¡De juguetes! ¡Uy! ¡Este quién es oso! ¡No! ¡Este es Mocos! ¡Mocos! ¡Mocos! ¡Hola Mocos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Mocos! 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 ¡Mocos!